Con el objetivo de visibilizar oportunidades para desarrollar y potenciar negocios que prestan servicios de calidad al mundo agrícola, se desarrolló en Osorno el Encuentro del Agro 2024, cita en la que participaron empresarios, emprendedores, mentores y académicos del rubro agrícola. La instancia contó con las exposiciones especiales de Juan Pablo Suet, economista, fundador de diversas empresas y asociaciones como la Multigremial Nacional, donde actualmente se desempeña como presidente, y Mauricio Mañasco, cofundador de Cooperativa Agrícola de Granos, Nuevo Agrícola y Alisur, que le guiaron un conversatorio respondiendo preguntas de los más de 80 asistentes. Los asistentes en tantos al encuentro valoraron esta instancia de diálogo en torno al tema del agro, algo muy importante y valioso para la zona, calificando el evento como exitoso. Felicito a la fundación, creo que convocar este número de personas, yo creo que hay más de 200 personas, y yo creo que las invitaciones fueron, por lo que también escuché, fueron las personas que también reproduzcan esta fundación, reproduzcan su alma, su cariño por lo que están haciendo. Yo voy a repetir lo que dije ahí al público, estas fundaciones solo funcionan si hay alma, hay corazón, hay amor. Y yo creo que esta fundación tiene todos los ingredientes para crecer, y me imagino que muchos de los que estuvimos acá vamos a querer colaborar más con esta fundación, porque es un puente, un conducto para poder llegar al pueblo, el pueblo que está desconforme, con razón o sin razón, pero yo creo que las fundaciones son un buen canal, un buen puente para satisfacer sus frustraciones. Hay fundaciones y fundaciones como todas las cosas de la sociedad, pero claramente es una fundación nueva, pero que yo veo que tiene un tremendo futuro, y yo creo que pronto no solo va a ser local, quizás, yo sé que son muy prudentes, porque son muy ordenados, pero de mi interés sería que esta fundación se expandiera más allá de los límites que tiene hoy día. Así que nada más que mi sentimiento es que me gané el día con haber venido, porque siempre hay más cosas que hacer, pero hay que priorizar, y siempre pensé que era bueno venir, y lo confirmo con Crece. Fantástico el encuentro de hoy, un tremendo grupo de personas que se reunieron hoy día en torno a un tema tan relevante como es el emprendimiento, y el emprendimiento además local, el emprendimiento de esta región, y enfocado además en el rubro, que es uno de los principales de esta región, que es el agropecuario, por lo tanto me pareció que se tocaron temáticas tremendamente relevantes, de cómo finalmente, como sector, como empresarios locales, podemos y somos capaces de poder generar cambios, no solamente a nivel local, sino que a nivel nacional. Así que muy contentos nosotros, en lo personal como cooperativa, como Coprinsem, de estar presentes y absolutamente dispuestos a continuar apoyando esta tremenda, tremenda fundación, que estoy seguro que va a tener muchísimos, muchísimos años de gran futuro. Súper bueno el evento, la verdad que me sorprendió, conocí a la fundación, conozco a Guardo, sé cómo trabaja, pero no conocía tanto detalle de la fundación, y la verdad que es sorprendente de todo lo que han hecho, los logros que han tenido en tan corto tiempo, el impacto que están causando, ver también todos los emprendedores, todas estas empresas que se están formando, los servicios que prestan, la verdad que es súper bonito, es súper bonito ver que en el agro, y acá en la región, también se esté generando un impacto de esa forma. Así que, por nuestro lado, como cooperativa, también súper interesado en poder participar en esto, poder también apoyar al rubro, apoyar al sector y también a emprendedores. Me encantó lo que hoy día está haciendo la fundación, es importante tener la posibilidad de poder replicar este tipo de actividades, y además fomentar lo que es la integración de talentos y gente nueva, porque la única manera, justamente, está como se mencionó en el foro, es la opción de poder, efectivamente, crear un cambio en lo que nosotros queremos para nuestra región y para nuestras situaciones. Así que, quiero solamente felicitar al equipo y a la fundación Antonio Hitchfeld para lo que están haciendo hoy día y mucho éxito en el futuro. Una felicitación a la fundación Antonio Hitchfeld. La convocatoria de hoy día fue extraordinaria, realmente logró juntar algo, una cantidad de gente que normalmente no lo logramos, así que, felicitaciones. El tema que tocaron Mauricio Mañasco y Suet, pues, realmente nos mostró que tenemos oportunidades, debemos hacer algo y que debemos trabajar justamente en el apoyo que necesitamos para que todos los emprendimientos tengan futuro, que es apoyar a los emprendedores jóvenes, como lo está haciendo la fundación. Así que, una invitación a ser mentores, a acercarse a la fundación, porque nuestro futuro depende de lo que nosotros hagamos. El encuentro del Agro 2024 contó, además, con tres estands de emprendedores pertenecientes al programa Agro Escala, iniciativa de la fundación Antonio Hitchfeld, ejecutada por la corporación Simón de Cierene, que acompaña a emprendedores del rubro silbo agropecuario de las regiones de los ríos y los lagos, con capacitación y mentorías, además de hacerlos parte de una comunidad emprendedora que participa activamente en talleres de asociatividad y charlas de expertos. Los emprendedores, en su mayoría prestadores de servicios del agro, tuvieron la posibilidad de exhibir sus negocios y propuestas de valores, además de intercambiar experiencias con otros actores pertenecientes al mundo agrícola, desde prestación de servicios de maquinaria, topografía, ingeniería, riego, bienestar animal, entre muchos otros, estuvieron presentes y tuvieron visibilidad en esta instancia.